Feliz Pascua, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos continuando de movernos durante esta semana de octava de Pascua. Y este domingo, segundo domingo de Pascua, celebramos no solamente el fin de estos ocho días, celebrando como uno esta gran celebración de la resurrección del Señor, pero también nombrado por el santo Papa Juan Pablo II, este segundo domingo. A causa de la visión que Santa Faustina recibió por el Señor, está nombrado como el domingo de misericordia divina. Y entonces reconocemos en las oraciones y las lecturas de Sagrada Escritura que habla de la misericordia de Dios manifestada no solamente por Cristo crucificado, pero también el Señor resucitado. Y de su costado salió sangre y agua. Y en esta imagen tan linda, reconocemos ese por los rayos de luz, por rojo y blanco. Rojo por la sangre y blanco por la sangre, por la agua. Y entonces celebramos y estamos agradecidos por estas gracias divinas y misericordiosas que tienen la capacidad de transformarte y vivir con hijos de Dios. ¡Feliz Pascuas! Porque Cristo resucitado, en verdad resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!